el ave más grande de la historia fue el pelagornis sandersi que poseía una envergadura de ala de 7.5 metros el fósil de esta ave fue descubierto en 1983 en argentina y los estudios que se le realizaron confirmaron que surcó el cielo terrestre hace unos 25 millones de años es decir después de la extinción de los dinosaurios y antes de que los primeros seres humanos volaran la tierra se asegura que esta especie planeaba desde grandes alturas para alzar el vuelo y se alimentaba de animales marinos además de ello sobrepasa dos veces al pájaro actual más grande el albastros viajero el pelagornis sandersi tenía un aspecto de gaviota con dientes que hacen de garras no tenían esmalte no crecían en alveolos y no se perdían ni reemplazaban a lo largo de la vida de la criatura sus huesos eran tan finos como el papel poseían patas cortas y muy gruesas además de enormes alas lo que hace constar que efectivamente volaba se cree que podía alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora manteniéndose largos periodos sobrevolando el océano sin siquiera batir sus alas los investigadores creen que esta especie vivió durante decenas de millones de años hasta que desaparecieron durante el plioceno hace tres millones de años las causas sobre su extinción aún se desconocen y el hecho de que se hayan encontrado rastros de estos pájaros en todos los continentes sólo añade más misterio que se hayan encontrado rastros de estos pájaros en torno a la Gracias por ver el video.